Dentro por parte de Quintero Salcabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! A los nueve minutos de este primer tiempo Llegó el tiro de Gina Aparecía Jefferson atrás Aldo Elchece, la segunda Así tenía que entrar en el 20 La bota al fondo Así llega la esencia del fútbol Aquí al Estadio Nacional de Lima ¡El gol! ¡Uno para Alianza! ¡Cero para Universitario! ¡Lo hizo! ¡Aldo! ¡Ulchece! Gustavo Barreche ¡Alberto! ¡Y golea aquí! ¡En CEDE! Servicio para Jefferson por izquierda Aquí ingresó en el área Jefferson Jefferson, Jefferson, Jefferson Jefferson, aquí va Jefferson Jefferson, cae penal ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, Alianza Lima! A mí la falta me pareció clara Lo que no sé si es que estuvo dentro o fuera del área Aquí lo vamos a ver en la repetición Estaba ya dentro del área Vamos a ver Vamos a ver Sí está dentro del área ¿Cómo se va a lanzar así? ¿Qué fue González, no? Sí, fue González Sí, fue González Va el ídolo, va Soto Le va a pegar Soto Gol 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 De Alianza Lima Ahora Juan Tomínguez El balón llega para Toledo Levanta, le puede pegar a la larga Toledo está dentro del área Toledo, vamos a ver Toledo va a caer No, penal No, 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 no No lo vi, no lo vi, no lo vi Penal, 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 penal Para la U Para nosotros era muy clara la jugada Tomígue, Tomígue Gol Gol ¡Universitario! Están jalando el cabecito de Alveira De Telecentro por aquí El Chese ¡Tiro! Gol Gol Y otra partida ¡Gol! Gol 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 Y otra partida Gol Viene Universitario, el Chino, el Cholito, espera a Retigas, le queda la pelota al Cholito, por aquí va a luchar, le queda al Chino, vamos a ver, Universitario, ataca, levanta el Chino, ¡Gol! Atrás, Jai Olegario, al Dolchese, viene Dolchese, le va a llegar a Tagliari, Nico, 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 ¡Gol! Gol, de Alianza Lima, lo hizo este señor Nicolás Tagliari, ¡Sentencia Alianza, el Clásico, les dije en primera instancia, este Clásico lleva dos colores blanqueazul, Alianza hizo el cuarto, lo hizo Nicolás Tagliari, Gustavo Barneche, Alberto Bengolea, aquí en CMD.